En los últimos días han incrementado las noticias falsas, para el sociólogo Raiti Juárez es una forma de violencia y es un arma catalogada como terrorismo digital y que viene a afectar negativamente en la nación. Sabemos que esto está dirigido desde los grupos de poder, que buscan crear confusión, buscan desinformar y esto impacta negativamente en la sociedad porque genera histeria colectiva, genera paranoia colectiva y puede generar episodios de violencia. El propósito político de fondo de tirar noticias falsas es distorsionar la realidad, confundir sobre la verdad y desviar la atención del foco principal de las prioridades del país. En este momento hemos visto en las últimas semanas que las noticias falsas han aumentado. Es importante que la sociedad y la población en general sepa que estas noticias son fabricadas en laboratorios. Esto no es un nicaragüense, un individuo aficionado que genere una noticia, no. Esto tiene un trasfondo y por lo general consiste en mantener el estatus quo y las cuotas de poder de los grupos. Juárez agrega que dichas noticias falsas es para desviar la atención de la situación del COVID-19. Tienen una campaña ahora de asignar o de burlarse de las muertes diciendo que ahora todo es el COVID-19. No, estamos claros porque la población ha madurado en el ciberespacio, en la navegación, que los síntomas del COVID-19 se han presentado en muchos nicaragüenses en lugares públicos y eso es algo que no lo pueden ocultar, ¿verdad? Ante la noticia falsa, lo que la población debe hacer es un proceso de alfabetización digital, saber diferenciar, filtrar las imágenes y comprobar, verificar los textos que son publicados. La responsabilidad es usar el terrorismo digital para querer negar esta realidad. Lo más sano y lo más responsable de parte del Estado es asumir una política abierta de comunicación, en todo caso destinar todo ese recurso que tienen con esos jóvenes comunicadores que están creando noticias falsas diarias para atender a través de una campaña preventiva y para, en todo caso, educar a la población joven para una navegación segura. Es importante que profundicemos en este tema porque esta etapa es una etapa de transición a la era digital y entre más herramientas tenemos para una navegación segura, pues estos tipos de manipulaciones van a ser menores. Ahora, es una herramienta política, ¿verdad? Es como cuando han disparado a los jóvenes que protestaban. Ahora la lucha política está en las redes sociales. Noticias 12, Darlen Tellez.